La viuda de Vicente Fernández reacciona a las infidelidades que sufrió Hace unos días la señora María del Refugio Barca Villaseñor o mejor conocida como Doña Cuquita fue cuestionada por la prensa sobre un tema bastante personal y es que le preguntaron que qué era lo que pensaba de que su esposo, ya difunto, fuera un ojo alegre. Recordemos que Vicente Fernández siempre fue a vista de todos un hombre infiel, cosa que él mismo nunca negó porque sabía que le gustaba el coqueteo y por supuesto las mujeres, sin embargo sus mañas siempre las llevó a cabo de la manera más silenciosa para no poner en riesgo su matrimonio con Doña Cuquita, mujer con la que se casó a los 23 años de edad en el año de 1963, cuando Chente aún no tenía nada de fama, de la que posteriormente gozó, teniendo fruto de su amor tres hijos, Vicente Jr., Gerardo y Alejandro. No obstante, a pesar de las muchas mujeres que el cantante pudo tener en su vida, siempre afirmó que su esposa era el verdadero amor de su vida y que no la dejaría solo por sus aventuras con otra mujer. Asimismo, por su parte, alguna vez María del Refugio llegó a expresar que Fernández podía tener de fuera de las puertas a su casa quien quisiera, pero de puertas para adentro, él era su esposo. Así que ahora, nuevamente, luego de enviudar, ha sido cuestionada sobre el mismo tema con la pregunta de ¿Cómo manejó el ojo alegre de su esposo? A lo que la señora respondió, pues alegre también yo, si era feliz, yo soy feliz con él. Y bueno, pese a dichas preguntas, ella no se enojó y se las tomó de la mejor manera y con humor, pues también dijo y cito, ni modo de andarlo cuidando, imposible no, pues ya lo dije antes, de puertas para adentro, es mi marido, y de puertas hacia afuera, yo no sé lo que haga. Finalmente, sin dudar, la barca Villaseñor reveló que en su vida nunca sintió celos de otras mujeres que pudieran haber estado con su hombre, pues al contrario de ello, cree que fue bueno lo que su esposo vivió, declaración que dejó a muchos bastante sorprendidos, pues en su mayoría las personas obviamente no quisieran ver o escuchar que su pareja está en los brazos de alguien más, así que tal vez ella también le fue infiel en muchas ocasiones, por lo cual no sentiría culpa de que él estuviera con otras. Cuéntanos, ¿en tu caso hubiera soportado tantas infidelidades? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!